¿Qué pasa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿No es cierto? Además, adhiere a la boleta única como instrumento para sufragar por parte de los porteños también de cara a la próxima elección. Ha sido, digamos, un salto cualitativo lo que se votó en la última sesión de la legislatura, con la conformación anterior, digamos. Correcto. Y generó, digamos, una diferencia notable. Yo creo que la ciudad, digamos, ha dado en estas semanas un salto notable en cuanto a los elementos electorales que se le está brindando al ciudadano porteño, que mejoran notablemente la calidad de la democracia en la ciudad y que ponen un contraste muy fuerte con los instrumentos que siguen estando vigentes, por ejemplo, en el ámbito nacional. Sí, donde se vota con la papeleta que después se denuncia que se roba, que falta, donde se requiere una red de fiscales descomunal, que es una inversión, además, que los partidos no pueden hacer. La Argentina es de los pocos países del mundo que sigue teniendo un sistema arcaico en materia electoral y eso es lo que ha roto la ciudad. Quizás noticias como los saqueos y una cantidad de noticias que hemos tenido estos días han impedido que la ciudadanía por ahí se notifique debidamente de los cambios, pero lo va a saber durante el 2014, vamos a reglamentar las leyes, vamos a empezar a iniciar procesos de capacitación al ciudadano. Hay tres millones de electores de la ciudad que hay que capacitar, que no saben lo que es una boleta única. Sí, claro. ¿Va a ser al estilo Córdoba o al estilo Santa Fe? El estilo que se tomó es el de Córdoba, digamos. Para ser más gráfico, expliquemos, digamos. Sí, digamos, toda la oferta electoral está contenida en una sola boleta. Una boleta va a reflejar a todos y cada uno de los candidatos al mismo cargo. Exactamente. Tienen un casillero donde se puede decidir por la opción de boleta completa. Al costado van a estar las categorías separadas por cada partido y por cada propuesta electoral. Y el ciudadano podrá marcar por categorías cada una de las distintas o podrá elegir la opción de boleta completa. Se desestimó el uso de un troquel para la boleta porque eso traía bastante confusión y no era necesario porque el instrumento de boleta única es seguro. Evita la falsificación, evita el robo de boletas. Así que no tenía sentido, por lo menos en el ámbito de la boleta única de papel, el troquel. Y se eliminó también la marca del voto en blanco, que había traído muchos problemas en Córdoba. Porque si el ciudadano no marcaba que votaba en blanco, aunque las categorías estuvieran en blanco, se consideraba voto nulo. Así que nosotros hemos evitado eso. Si la categoría queda en blanco, se notifica que se ha votado en blanco. Por lo tanto, será con una lapicera que se irá votando. El presidente de mesa va a entregar la boleta al ciudadano, el ciudadano se va a dirigir al Vox, donde va a marcar... Y con lapicera va a hacer las marcas de la categoría. Y sin que la boleta salga del poder del ciudadano, va directo a la urna. El programa del troquel era que había que devolverle al presidente de mesa para que corte el troquel restante. Con lo cual había un juego ahí que... Era medio extraño, que no queríamos que se diera. Nosotros, digamos, impulsábamos la transparencia del sistema y eso no ayudaba, digamos, a eliminar sospechas. ¿Usted cree que esto es el paso previo al voto electrónico, que ya aplicó una provincia por completo, como Salta, en las elecciones legislativas? Nosotros creemos que sí. Yo estuve como observador electoral en las elecciones de Salta, donde votó toda la provincia. Funcionó bien. Hubo algunas situaciones con el chip, porque el tema de la importación no permitía la calidad buena de chip. No se pudieron incorporar a las boletas, hubo algún inconveniente. O sea, entre las restricciones de Moreno... Exactamente. Afectó... Afectó al normal desempeño de una elección, porque el chip no era todo lo bueno que debía ser. Exactamente. La empresa proveedora tuvo problemas con la importación de los chips y eso generó que la máquina no leyera bien. O sea, había que posicionar muy bien la boleta para que la máquina la tomara. Y eso generaba alguna situación en los ciudadanos, porque era lo primero que hacían, colocar la boleta dentro de la máquina. Y entonces, frente a un sistema nuevo, que el sistema no registrara la boleta, se generaba. Pero después el sistema funcionó muy bien. Había máquinas en todos los establecimientos educativos donde se votaba para que el ciudadano pudiera probar, pudiera ensayar, antes de ir al cuarto oscuro, antes de entrar a votar. Con lo cual, digamos, había primero una concientización previa, natural, pero además al mismo día alguien podía hacer una especie de ensayo y error. Y en general uno veía que los sectores más complicados en el cambio era la franja de mayor edad. Eso es lo que cuesta un poquito más ambientarlos también a la banca electrónica en términos de bancos. Exactamente, que se repite con los cajeros. Exactamente. Pero que con concientización y con enseñanza y con paciencia se logra. Yo seguí un caso de una mujer de 86 años, docente, que se quejaba, ¿no? Después de 50 años me cambian la boleta, etcétera, etcétera. Pero fue, digamos, a la máquina que estaba en el patio de la escuela, fue entrenada y terminó votando, digamos. Impresionante. Qué lindo caso. Bueno, o sea que, digamos, en principio eso no va a regir para la Ciudad de Buenos Aires, no es lo que se ha elegido por lo menos aquí. Están autorizadas la incorporación de tecnologías electrónicas, digamos, con la ley aprobada. O sea que si Macri decidiera el voto electrónico, si decidiera por voto electrónico, tiene que la autoridad de aplicación informar a la legislatura y se requerirán 40 votos para la aprobación. Mayoría especial, eso se llama, dos tercios. Exactamente. Como también por dos tercios salió esta ley. Exactamente. Pero entendemos que habiendo alcanzado consenso para, digamos, votar la boleta única, si hay acuerdo con la tecnología a aplicar, no va a haber inconvenientes. Yo creo que Salta es un buen ejemplo de cómo pueden hacerse las cosas, cómo deben hacerse las cosas. Quizás Buenos Aires debería hacerlo no tan progresivamente, podría ser la primera vez la mitad del electorado y después ya de forma definitiva el 100% de los porteños. Eso es lo que va a hacer la reglamentación, va a determinar quiénes van a votar a través del instrumento o necesariamente... Eso en el caso en que se adopte la tecnología electrónica y haya que pedir. Boleta única, sin duda, todo el mundo de la ciudad vota en el 2015 con boleta única. Exactamente. Y también lo hace en internas abiertas, obligatorias y simultáneas. Exactamente. Digamos, las primarias recogen un poco la experiencia del sistema nacional. Hay buenas razones para haber decretado las primarias o dictado la ley de primarias en la ciudad. Creemos nosotros que favorece, digamos, la competencia partidaria, favorece, digamos, también... Lo más importante resuelve la interna del macrismo, digamos. Porque ahí... Digamos, resuelve la interna de todos los partidos, no solamente la... Está bien, pero es una manera de Macri de no tener que ungir a nadie con el costo político que eso pueda generar. Sí, bueno, yo creo que Mauricio, digamos, ha impulsado... Nadie puede decir, la verdad es que hubo muchas versiones en cuanto a que había distorsiones o diferencias dentro del macrismo. La verdad que yo estuve ayudando en la redacción de la ley la última semana, en las sesiones, con un agente de asuntos constitucionales de la legislatura. Y no hubo un solo legislador que perteneciera al arretismo o no perteneciera al arretismo que pusiera objeciones a la sanción de la ley. Así que nosotros encontramos completo apoyo. Estuvo el bloque, digamos, concientizado de que tenían que votarse los dos instrumentos, incluida después la ley de ética pública, que, digamos, a proyecto de la diputada Cerruti, también se votó en el recinto, ¿no? Así que se votaron buenos instrumentos. Boleta única, paso y ley de ética pública para la ciudad. La ley de ética pública en particular, para quienes nos están viendo, digamos, ¿qué es lo que establece y qué es central? Establece las, digamos, obligaciones que tienen los funcionarios en cuanto a declaraciones públicas patrimoniales, incompatibilidades. Por ejemplo, alguien no puede ser legislador y al mismo tiempo gerente de una empresa. Exacto. O cuando se retira del cargo no puede asesorar a determinadas empresas si estuvo... Durante un plazo. Exacto. Dos años. Sí, creo que es uno o dos años. Uno o dos años. El tema de los regalos, de los obsequios que pueden recibir los funcionarios, las prohibiciones, en realidad, ¿no? Establece las excepciones únicamente cuando se habilitan. O sea que es bueno tener un instrumento de ética pública, el tema es como yo creo... Hacerlo cumplir. Exacto. Yo creo que todas las leyes... Suelo decir que quizás las leyes que se han dictado en la ciudad no son las mejores en cuanto a que quizás había algún proyecto superador, pero es el mejor producto, el mejor resultado de un momento político de la ciudad. Que es perfectible, por supuesto, pero que es un salto cualitativo respecto a lo que ya estaba. La ley podrá perfeccionarse a lo largo del tiempo... Pero es mejor tener el instrumento que no tenerlo. Exactamente. Y con una buena reglamentación, una ley se transforma en una mejor ley. Una mala reglamentación a una buena ley la transforma en una mala ley. Bueno, esperemos que no pase esto en la ciudad. Bueno, vamos a trabajar nosotros con conciencia en la reglamentación. ¿Cuándo saldrá? ¿Cree que antes del fin de año o en enero? No, no, no. Nosotros vamos a trabajar en enero y febrero en ese tema. Digamos, hay 120 días para hacerlo, pero queremos llegar a febrero. Esto obviamente requiere una conjunción de actores. Hay que sentar también al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que va a ser la autoridad de aplicación de la ley, como máxima autoridad electoral que es de la ciudad. Así que vamos a sentar algunos actores. Vamos a tratar de todo lo que es la dinámica de organización electoral. Tiene que estar también participando de la redacción de la reglamentación. Interviene legal y técnica del jefe de gobierno, legal y técnica de jefatura de gabinete. Correcto. Respecto a las PASO, ¿va a ser jefatura y vicejefatura uniforme? ¿O podrá, esto es importante desde el punto de vista político, o podrá el ganador sumar al perdedor y en ese contexto hacer una fórmula conjunta? A diferencia de lo que a nivel nacional pasa. Las dos grandes diferencias del sistema nacional es primero que la gente va a votar candidato a jefe de gobierno, no candidato a jefe y a vice. Con lo cual queda abierta la opción para que sumen al vice. Entonces, el jefe de gobierno, el candidato a jefe de gobierno proclamado en las primarias, elige a su vicejefe de gobierno y lo puede elegir entre los perdedores de la interna dentro de su partido. Lo único que no puede haber es objeción de la junta partidaria, no puede haber veto de la junta partidaria respecto a la elección del vice que ha hecho el proclamado. El electo jefe. Correcto. Exactamente. Y la segunda es que cuando se hacen internas, digamos, distintas listas sobre diputados o legisladores de la ciudad, el sistema se acomoda según el sistema proporcional del DON. ¿Sí? Está presente el DON. O sea, no es al libre albedrío de las fuerzas políticas. No, se pueden establecer reglas adicionales, pero el DON es la base mínima que tiene que tener la regla que establece cualquier junta partidaria. Quiero decir, porque en las elecciones nacionales lo que ocurría es, por ejemplo, en la interna de UNEN pactaron que el piso fuese el 22%. Exactamente. Otros en internas pactan un piso del 25%, otros hablan de un 33%, otros hablan de un 10% para incluir al que pierde. ¿Correcto? Exactamente. Eso no quedará... Eso puede ser adicionado, pero tienen que respetar el sistema proporcional, con lo cual yo creo que van a tener dificultades si violentan, digamos, la proporcionalidad de los votos o de los resultados. Correcto. Marcelo, muchas gracias. Me parece que hemos abordado todos los temas. Sí, es un placer. Sí, yo creo que quedan... Paso. Ética pública y boleta única. Queda el desafío de la capacitación a los 3 millones de porteños, que es una tarea enorme. Ahí estamos. Y que hay que hacerlo durante todo el 2014 y que obviamente requerimos el apoyo de los periodistas. Sí, por sobre todas las cosas, para que ese día sea una fiesta cívica, como debe ser. Como debe ser. Porque la gente vota, se expresa, elige. Gracias por la generosidad. No, gracias por la invitación. Hasta la próxima. Marcelo Bermoreón, que es el director general de Reforma Política en la Ciudad de Buenos Aires.